Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Una Cápsula Más y el día de hoy no me encuentro sola. Hello, Oli, ¿cómo están? Todos nosotros tenemos a un amigo, una amiga o incluso nosotros que se nos quitan completamente las ganas de tener esa actividad física. Por eso el día de hoy invité a una de mis amigas más bellísimas, pero súper flojas en todo lo que tenga que ver con ejercicio, ¿no es así? Claro que sí, aquí estamos presentes. ¿Qué fue lo que me contestaste cuando te invité a la cápsula? Que fueran ejercicios de nada, porque no hago nada, literal. Pero vas a ver que poco a poco vas a ir adquiriendo esa condición física que te hace falta y que aparte te va a ayudar mucho a la salud. Pero bueno, amiga, ¿estás lista? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Agarra aire! Jumping Jack Crunch. Vamos a dar pequeños saltos con nuestros brazos y piernas al mismo tiempo y lo combinamos con otro movimiento en el que vamos a elevar nuestra rodilla hacia nuestro abdomen. Damos tres saltos, rodilla derecha, rodilla izquierda, otros tres saltos, rodilla, rodilla. Punch Squats. Bajamos a hacer nuestra sentadilla tradicional con nuestras rodillas hacia el frente. Damos tres golpes, elevamos, damos otros tres golpes, bajamos y repetimos y así durante los 30 segundos de trabajo. Vamos a hacer nuestra sentadilla cuidando perfectamente la postura, que se forme una escuadra con nuestras piernas al bajar. Logra que tus codos lleguen a la altura de tus rodillas y de esa manera vas a saber hasta qué altura tienes que bajar. Seguido de ello hacemos los saltos y así uno y uno. Standing Crunch. Colocamos nuestras piernas abiertas, giramos nuestro torso hacia un costado, estiramos nuestros brazos hacia arriba en diagonal. En esa misma posición contraemos nuestro abdomen, elevamos nuestra rodilla hacia la cintura y bajamos los brazos hacia la rodilla. Reverse Lunges. Hacemos nuestro estocado hacia atrás al mismo tiempo que estiramos nuestro torso con nuestros brazos hacia arriba. Estira bien la pierna que va hacia atrás, mantén tu escuadra en la pierna que está hacia el frente y cuida que tu rodilla no se incline hacia adelante. ¡Listo! Esto ha sido toda la rutina por hoy. ¿Cómo te sientes, Eva? Como una mujer nueva, una mujer renovada y cansada. Y bien bofeada. Y nos vemos a la próxima.